Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Montiel y les doy la bienvenida a este podcast con información de la sesión virtual del Consejo General del INE de este jueves 30 de diciembre de 2021. Acompáñenme para conocer la información. ¡Comenzamos! El INE continúa con todas las actividades de la organización del eventual proceso de revocación de mandato. En la sesión, el consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que el 17 de diciembre el Instituto había determinado suspender de manera temporal algunas actividades de organización de la revocación de mandato por falta de recursos y explicó que el acuerdo de este jueves para continuar con todas las actividades se toma en cumplimiento de la determinación de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 22 de diciembre y en atención a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 29 de diciembre. El proveído de la Comisión de Receso, integrado por dos de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia, estableció que existía viabilidad presupuestal de 1.503 millones de pesos y por lo tanto tenía que continuarse los trabajos. Adicionalmente a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día de ayer tomó una decisión adicional que viene a abrir una nueva expectativa que este instituto haga una solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente, la Sala Superior nos mandató a que continuáramos, a que hiciéramos un ejercicio en los términos de la ley de adecuaciones presupuestales. A continuación, algunos momentos de las intervenciones de las y los consejeros electorales. Lorenzo Córdoba, consejero presidente. Hay un diferento judicial que no ha sido resuelto en su sustancia por la Suprema Corte de Justicia y mientras ello ocurre, el Instituto Nacional Electoral seguirá con los recursos de que hoy dispone, tomando las medidas conducentes hoy y en las semanas por venir para realizar la revocación de mandato con los recursos que nos fueron proveídos y que este instituto logre genera. Dania Rabel, consejera. Las tareas de revisión y verificación de la validez de los apoyos recabados nunca se han suspendido. Acciones como estas, desde mi perspectiva, demuestran que el Instituto Nacional Electoral ha buscado garantizar el derecho a la ciudadanía a participar en este ejercicio de democracia directa, aunque estas actividades, también hay que referirlo, no han sido las únicas. Es completamente falso que en el INE se haya tratado de obstaculizar este ejercicio. Claudia Zavala, consejera. Nunca estuvo en duda que el INE iba a llevar a cabo la revocación del mandato. El tema fue cómo la íbamos a hacer. La Sala Superior atendió el tema de fondo y hay dos premisas fundamentales. Una, que el INE tiene que hacer lo que hemos estado haciendo respecto de nuestro presupuesto y dos, la obligación que tiene la Secretaría de Hacienda como autoridad del Estado mexicano para revisar la suficiencia presupuestal. José Roberto Ruiz, consejero. Que se reconozca este esquema, este entramado amplio, complejo de garantía de los derechos políticos electorales. No es exclusivamente facultad del Instituto por mera voluntad garantizarlos, sino que a su vez el Instituto Nacional Electoral requiere de la intervención, y yo lo he dicho en estos términos del apoyo de otras instituciones. Martín Faz, consejero. Es convicción de este instituto que existe un mandato constitucional para organizar el ejercicio de revocación de mandato con base en la disponibilidad presupuestaria y refrendar nuestro compromiso legal e institucional para su realización. Carla Humphrey, consejera. Hay que generar todas las certezas necesarias para su adecuada ejecución, pero también la ley permite innovaciones y claramente creo que es este momento el adecuado para innovar y economizar. Adriana Favela, consejera. También festejo que la Sala Superior haya vinculado a la Secretaría de Hacienda a cumplir con esta determinación, porque no solamente es una cuestión del INE. El INE siempre ha estado en la mejor disposición de organizar este procedimiento de revocación de mandato, pero no se hace de la nada. Se tienen que tener los recursos. Jaime Rivera, consejero. Hoy tenemos un camino con certeza dado por las autoridades judiciales. Celebremoslo y tenemos el camino abierto para dos cosas. Para solicitar ante la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal y para, en su caso, adecuar algunas de las condiciones de organización de este proceso de revocación de mandato. Norma de la Cruz, consejera. Este Consejo General acatará sus obligaciones y yo manifiesto que sí, es nuestra convicción que sí, es una obligación del Instituto garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Ciro Murayama, consejero. Y el fondo del asunto es que pueda haber recursos. Y el Tribunal Electoral, por eso digo que es histórica su sentencia, ha dicho algo que podría parecer elemental, pero que se está perdiendo de vista, que es que los derechos los tiene que garantizar el Estado todo. Y si bien el INE es el encargado de organizar el proceso de revocación de mandato, hay otras instancias del Estado mexicano que tienen que dotar de esos recursos.